Ese ya tiene mucha pasta, tío Pero bueno, que siga así A ver si revienta Twitter, tío Y lo envía a tomar por culo Que es lo mejor que podría hacer A ver Esto por aquí Vamos a ver Bueno, veremos varios vídeos Pero el primero va a ser Estrenando mi nuevo asador Con picañas La capital Hace mucho que no vemos a este hombre, eh Se alcanza a ver la forma y la marca en la caja Así que no la puedo hacer mucho de emoción Digo, un boxing como tal tampoco va a ser Pero en lo que lo voy armando Te platico que es un asador de carbón De 24 pulgadas En lo que se refiere a la parrilla Y ojo Este asador a día de hoy Si no me equivoco Ya es Madre mía La de instrumentos que tiene este señor Para hacer cosas, eh Es increíble Tiene más que una cocina profesional, tío Madre mía Hola, Colboro Te sigo desde 2018 Y me gustaría que me mandaras un saludo Que estoy de cumpleaños Te quiero que algo Un saludito Alec Alex Alex Es que claro, podría ser Alexa, ¿no? Pero Alex Alexa, apaga la luz Está descontinuado Y eso es porque la marca acaba de sacar uno muy parecido Que se llama Summit Camado Pero este que yo me compré Es solamente el modelo Summit Ya prácticamente no se encuentra en ninguna tienda De las cosas que más me llaman la atención O que más me gustan de este asador es Número uno, pues El tamaño de la mesita Que es mucho más grande Que el de cualquier otro modelo Número dos El tamaño del tazón O de la... Claro, para este hombre Comprarse un nuevo asador Es como para un niño Comprarse un juguete El hombre está feliz Contento Claro Es que lo entiendo Asador en general Porque a veces siento Que el de 22 pulgadas Que es un estándar Como que puede llegar a quedar un poco pequeño Esta canacita Yo ni sé montarlo Para guardar cosas También está bastante práctica Número tres También tiene este sistema Que funciona con un taquecito de propano Y es para prender el carbón Yo rev... Yo me das esto Y probablemente exploto mi propia casa Bon, para que ya de plano No batalles con eso Como ves es una muy buena llama La que suelta Exploto mi propia casa Otra cosa es que Esta parrilla Que es donde reposa No soy capaz de ponerlo en marcha Es más grande Es más gruesa Que la de los otros modelos Si te fijas A veces esas con el calor Se van doblando Así que Esta definitiva Parece mucho más resistente Y otra cosa que me gustó De este es que En general hay más espacio Entre la parrilla del carbón Y la de la carne No sé ni hacer carbón He hecho carbón O sea En las brasas He hecho Yo qué sé Habré hecho Cinco veces en mi vida Y lo he hecho Como una puta mierda La verdad No había manera de Y venga A prenderle Fuego Eso No creaba brasas Que el asador También lo podemos usar Con esta placa Que lo convierte más En un horno Vaya Para cocinar A fuego indirecto Es otra de las funciones Fíjate que igual viene Con este botecito Que en teoría Es como para guardar El carbón Pero la verdad Yo no creo usarlo No se me hace tan práctico Que también me quiero Te quiero ahora Queda como fan de Dallas Y tú yo me gustaría Preguntarte finalmente ¿Harás el cara a cara con él? Lo siento si no te gusta La pregunta Y gracias por tu tiempo Colón hermoso Saludos desde Gran Canaria Espero que te haya gustado Mi respuesta Un beso Usa como bote de basura A ti te lo voy a decir Por 10 dólares Poco me parece Me tendrías que pagar mucho más A ti te lo voy a decir Así es como se ve Mi nuevo asador Yo creo que este Si lo voy a estar usando bastante La verdad es que está Bien bonito Y mucho más ahorita Que pues está todo nuevo Pues de una vez papi Vamos a meterle fuego Para estrenarlo ¿Pero eso que es? ¿Un ventilador? ¿Eso de allá abajo que es? ¿Qué es? ¿Como un ventilador? A mí se me hace muy práctico Prender el carbón con la chimenea Como generalmente lo has visto Que lo hago en los videos Ah no, de ahí sale el fuego Vale, vale, vale Hay que traerla Funciona que aprovecharla Si te fijas La llama sale por abajo De la parrilla Vale, vale, vale Así que eso hace que prácticamente En cuestión de segundos Ya empecemos a ver el humo Ahora, como viste Pues el fuego no le pega A toda la base Así que Pues a mí lo que me hace más sentido Es acomodar Lo más que se pueda El carbón Sobre el lado derecho Que es donde sale la llama Para que se vaya aprendiendo Lo más parejito Y lo más rápido posible Hostia, pero esto es una maravilla Cabrón Mira cómo haces Y las brasas, tío Solo tiene que echar el carbón O sea, solo tiene que hacer eso, tío Estoy pasando por un momento Muy duro Si me pudieras mandar una bendición Gracias por todo Calvoteca Y me mandó Oye, Andrea Un saludito Ánimos Espero que poco a poco Todo mejore, hombre Y bueno, literalmente Esto lo podemos dejar correr Estaba en un lugar público Pido perdón Pido perdón Pero esa persona se piensa Que le voy a responder A algo Por mil bits Hombre, pues no No, mi rey Lo que tengas que ver Lo verás Como yo siempre digo Tranquilo Tranquilo Tú tranquilo No te preocupes Si quieres gastar Lo mínimo Tranquilo Calma, calma Bueno, es que de hecho Yo mejor ya lo voy a pagar Porque del centro Se ve que ya agarró perfecto No tiene que Qué maravilla esto Tú simplemente vas moviendo el carbón Esto es espectacular Buen cacharro Buen cacharro Seguir con la llama Cuando de aquí en delante Va a prender solito Yo lo voy a estrenar Qué chulada Con estas dos picañitas Que tengo aquí Yo quiero escoger un Claro, lo voy a estrenar Con lo primero que tenga En la nevera Y mira Tengo aquí Pues no sé Creo que es un Ternasco partido por la mitad Un parte donde se pudieran utilizar Una cosita que tengo en la nevera Por así decirlo Las dos funciones del asador Además de que es riquísima la picaña Y aquí le voy a poner un pero Por lo pronto lo que voy a hacer Es llevármelas acá Sobre una tabla Y les voy a ir haciendo El clásico rayado El marcado Que se acostumbra mucho Sobre la capa de la grasa Ya sabes que esto me va a ayudar Número uno Para que se vea más bonito Ahorita vas a ver ya Cuando la tenga en el asador Y número dos Para que se vaya soltando Más fácil Esa grasita Que se derrita un poquito mejor Yo quiero que me queden Eso sí Con un sabor Bien auténtico Bien natural De la carne Así que Para sazonar Nada más las voy a cubrir Con un poquito de mostaza amarilla Por este lado de la carne Solo voy a ver un vídeo De este señor Te lo juro Porque Mira que me gustan Es un crack Es el mejor Pero a veces Es que me entra mala hostia Y todo Te lo juro Viendo a este señor Me entra mala hostia Porque Ahora mismo Le chuparía los dedos A este señor No me comería la carne Primero le chuparía un dedo Les voy a agregar Eso sí Suficiente Veo un vídeo Y ya está Porque me enfada Me pone brusco Entonces No Vemos la capital Sí Pero siempre con mucha precaución Porque me enfado Y tu pimienta negra recién molida Con eso vas a tener una cosa Vas a ver bien rica Y bien natural Si te fijas El dedo de mostazo Le chupo todo el dedo Le chupo todo el dedo Y me la pela Le chupo el dedo Y ahora sí lo vamos a esparcir Por toda la base Aquí lo primero que voy a hacer Es meter mi parrilla Oh qué maravilla Para hacer carbón Esta Este cacharro Tío Pones el fuego abajo Y arriba el carbón Lo vas moviendo Y ya está Nada de El carbón Luego Y tirar un trozo de papel Para que salga el fuego Hostia Para que se vaya calentando Tapamos Y ahí lo voy a dejar Por unos 5 minutos Para que se caliente Al 100 Nada más prácticamente 300 grados Tenemos aquí adentro Porque ojo A pesar de que es nuevo Te puede faltar La cebolla chismosa En este caso No tanto para limpiar La parrilla Pero sí para que se le antoje A los vecinos Vaya y lave Ese asador después Si la verdad Es que debes una guarrada Lavar esto Debe ser un trabajo De cojones La verdad Así que ya está Bien caliente La parrilla Nada más de pensar En limpiarlo luego Creo que ya no lo quiero Utilizando la primera función Del asador Voy a poner a sellar Mi picaña A fuego directo Se lava solos Los cojones Esto yo creo que habría que meterle un manguerazo Si estás en el jardín Con una buena manguera Bueno primero sacar el carbón Y las cenizas y tal Y luego con una buena manguera Ahí a saco ¿No? Aquí a chuparlo Obviamente como ya sabes Aquí lo primero que va a pasar Es que la grasa se va a soltar Revolar sobre el carbón Va a ser totalmente normal Que se levante bastante la llama Si le vamos a dar Un minutito y medio Dos como máximo Pero siempre cuidando Que no se nos vaya a pasar Que no se nos vaya a quemar Porque es muy fácil Acuérdate Y esto siempre lo digo Cuando estamos hablando de sellado Calvo te quiero mucho Gracias por hacer que mi jefe Se haya sumado a mi oficina Porque escucho gemidos Mandales un saludo A mis amigos de Twitter Car Marta y Let Un saludito para tus amigos De Twitter Car Marta y Let Un saludito para ellos Y para ti también Ya no Saludito Y esto de acá Tampoco Mucho menos de sellado La carne aguanta mucho más Espera Esto ahora sí Para que vean Esto ya va tomando forma Y ya se nos empieza a antojar Exacto Y a este punto que tenemos Bien se ya está la carne Nada la voy a regresar Acá un ratito a la charola Sacamos la parrilla Para meter la placa Y con esto utilizar La segunda función Que es la de fuego indirecto Ya te la sabes Aquí voy a meter unos pedacitos Que tengo de nogal No es para darle un toquecito Más a la picaña de ahumado Y ahora sí regresamos A la parrilla original Ya no me ha faltado Claro es para que no dé El fuego tan directo Pones ahí como una capa Para que tape el fuego Y solo suba Lo que viene a ser el calentor Un toquecito de sal Y pimienta recién molida Por este lado de la grasa Y aquí atracito Voy a meter también Unos ajitos para el aderezo Esto ya sabes Que nada más es el ajo Cortado por la mitad Un poco de aceite Tu razonador favorito O un poquito de sal Qué perrito Ahí los voy a dejar El mismo tiempo de cocción De la carne Que va a ser Más o menos Unos 40 A 45 minutos Voy a preparar La mayonesa Más fácil Que pueda haber en el mundo Con unos 200 mililitros De aceite de aguacate Una cucharadita De mostaza de yona De la mostaza amarilla Toquecito Nada más de sal Un poquito de vinagre O jugo de limón Y un huevo Tal cual así El huevo entero Sin separar la yema Ni nada Voy a meter aquí en el vaso La licuadora de mano Y lo primero que voy a hacer Es correrla Pero sin moverla Así me quedo Nada más en el centro Por unos 15 20 Es que hay que tener cuidado Porque se corta ¿No sabíais eso? Se corta Tú cuando haces Alioli O haces mayonesa Eh Se puede cortar ¿Qué es cortar? Yo esto lo sé Por mi madre Que siempre a veces La escuchaba en la cocina Joder Se me ha cortado El alioli ¿Qué significa? Pues que queda Se separa Los ingredientes No se juntan Y se corta Y queda como líquido De hecho Cuando Está cortado Yo me lo comía igual No te voy a engañar Porque simplemente Era más líquido Pero Creo que te puede caer Pesado en el estómago Hay que tener cuidado Yo me lo comía igual Me sudaba la polla La verdad O sea Es lo mismo Pero más líquido Menos espeso ¿Eso qué significa? Pues que creo que los ingredientes No se han acabado De juntar bien Mi madre tenía un truco Que decía que era No mirar No Si miraba Se cortaba Bueno Yo supongo que cosas ya de señora ¿No? Esa es una cosa Segundos Hasta que solita se trabe O deje de girar Porque ya se formó la emulsión Ya para este punto Ahora sí puedo empezar A hacer movimientos Hacia arriba Hacia abajo Para terminar de formar La mayonesa Ahí ¿Lo ves? Ahí Esto está perfecto Ya está completamente Incorporado Esto está perfecto Tal cual como mayonesa Ahí espeso Esto está maravilloso Bien cremoso ¿Qué es alioli? El alioli Es como la mayonesa Pero que se toma en Cataluña Que suele ser con ajo Es mayonesa Pero con ajo Es maravilloso Bueno, el alioli es una De las delicias Tienes que probarlo Tienes que probarlo Tienes que probarlo Es una Es una maravilla De verdad Es una maravilla Este es lo mejor que tenemos El pan El pan tumacat El pan con tomate El alioli Es Pero un buen alioli ¿Eh? Al igual que vosotros decís Cuando veis un taco De otro lugar Eso es una puta mierda Eso es una basura Yo como catalán También te digo Que estoy hablando De un buen alioli De Cataluña Cuidadito No es la jonesa Eso que venden En el supermercado De mierda No Hablo de Un buen alioli Hecho por un señor catalán De 80 años Así Truco, truco, truco Esto sonó fatal Pero es que lo hacen a mano Con un mortero Espectacular Pero para comérsela Así solita De ni tortilla Ni pan Ni la pura sal Quiero enviarle un saludo A mi prometida Anais Torres Envíales un saludo Y una bendición Que la amo mucho Hoy está cumpliendo 30 años Gracias por tantas alegrías Que nos has dado En estos 5 años Que llevamos juntos De Josué Corazón rojo Corazón rojo Un saludito A mi prometida Anais Torres Envíale un saludo Y una bendición Que la ama mucho Que hoy está cumpliendo 30 años Oye pues un saludito Para ti también Josué Felicidades para ella Y felicidades para ti Porque a este punto Como siempre Lo único que voy a hacer Es pasar acá Una bandejita Lo voy a cubrir Ligeramente con aluminio Para que reposen Sus buenos 10-15 minutitos Lo que reposa La picaña Voy a regresar Con la mayonesa Que recuerdo Estaba en el refrigerador Porque por supuesto La vamos a aderezar Todavía más Con el ajito asado Que preparamos Le voy a meter también Un toquecito de picante Unos dos chilitos chipotle Ojo Le hecha ajo Esto ya es otra paranoia Lo que hay que hacer Es mezclar Perfectamente Para la gente Que no le gusta la mayonesa No lo veas como eso Velo si quieres Como un aderezo Pero para que lo pruebes Para que veas Que está bien Tío Los haters de la mayonesa Tío Me tenéis hasta la polla Pero como nos puede gustar La mayonesa Tío La mayonesa es una maravilla Coño Como nos puede gustar La mayonesa De verdad Los putos haters De mierda Tío Muchísimo sabor A cualquier sándwich Que se lo pongas Luego os coméis El cilantro Ahora sí Por fin La hora feliz Ya te la sabes El momento más esperado Y más rico De la noche Después de haber tenido paciencia De haber dejado reposar Tu carne La hora de cortarla De rebanarla Lo más delgadito Y además deja la carne En buen punto Este señor No se equivoca Tío Cuchillo Porque como ya viste Pues yo la voy a querer Al vender un argentino Eso está crudo Hostia Es que los argentinos Tío Algunos Algunos de verdad No sé qué os pasa Hay algunos argentinos Que os gustan los incendios Directamente os gusta Coger a una vaca Y meterle con un lanzallamas A la vaca Y que ya está Hombre No me jodas Tío Es que Hay algunas cosas Que tenéis razón Porque entras en TikTok Y como alguien suba Una foto De un trozo de carne Diez argentinos Aparecen a decirte ¿Qué le pongo? Nombre o sal Eso hace mu Eso está vivo Llévalo al veterinario Es increíble Lógicamente aquí Esto está perfecto Nos acerquemos al centro De la carne Esto está increíble Esto va a estar más Mira Esto está Esto está espectacular Está Es un buen punto de carne Fugosita y más rojita Al centro Eso ya es cuestión de gustos Vamos a darle Su buena embarradita Al pan Con la mayonesa casera De ajo Rostizado De chipotle Se vienen sus dos O tres rebanas Yo me adapto También te digo O sea Yo me la puedo comer así Me la puedo comer Más hecha Pero menos ya no O sea Mi límite Se podría decir Que es este Yo esto Espérate que se vea Esto me lo como No tengo problema Menos ya no Ya me da mal rollo Pero así Sí Me la como Y más O sea Más hecho También me lo como Me adapto ¿No tengo problema? Pues va a estar Más jugosita Y más rojita Al centro Es cuestión de gustos Vamos a darle Su buena embarradita Al pan Hola Calvo Te dejé un vídeo De Dross en reacciones Se llama La madre sexy de Rusia El nombre suena rarete Pero es un vídeo divertido Y entretenido Vale lo veré Mejor a 012 Lo veré Lo veré La madre sexy de Rusia Si ha subido Dross Se puede ver Sus dos o tres rebanaditas De queso provolón Y abundante Papá Abundante La selección de carnitas Asada a fuego Esta carne Me la meto en el culo Indirecto Pero Eso sí Con costrita del sellado Abundante También tiene que ser Ya sabes La cebollita caramelizada Y poco más Yo si fuera este señor Es que Yo pesaría 180 kilos Yo de verdad Si yo supiera Cocinar así Y tuviera estos Instrumentos en mi casa Yo pesaría Aproximadamente Una media De 180 kilos Sería una auténtica Foca Le puedes poner Lo que tú quieras Un poquito de tomate Arugula Chimichurri Aguacate Pimientos Y orgulloso además Sería una foca Orgullosa Que algo quiero enviarle Un saludo a un señor argentino Con el que siempre Peleo pero quiero mucho Se llama Agustín Te mando un abrazote Aquí desde mi trabajo Mi rey Un saludito Para Agustín Saludito Carlos Pero aquí si yo lo quise Mantener clásico Y sencillo ¿Ves? Esto ya es cuestión de gustos Pues yo El aguacate este Yo lo quitaría La verdad Me sobra Me sobra Yo lo quise mantener Clásico Y sencillo Vamos a dar una embarradita De mantequilla Sobre el comal Ya bien caliente A mí me sobra A mí ponme Ponme el pan Ponme el queso ¿Por qué no? Ponme la salsita Y ponme la carne Un poquito de cebolla Incluso menos Ya está No me eches nada más El aguacate Otro día Lo más difícil Es darle vuelta al sándwich Y mantenerlo todavía perfecto Dice uno Que asco el queso Pero como Hostia de verdad Bueno supongo que en el mundo Tiene que haber Pero como te puede dar asco el queso Cabrón tío Pero como te puede Pero si el queso Es una de las maravillas Que nos ha dado este planeta Cabrón Pero no pasa nada Papi Si se sale un poquito Hombre Seguimos manteniendo Todos los sabores Todos los ingredientes Ya nos quedó el quesito Bien gratinado Calientito Un poquito Accidentado Ya al final Pero Es que es muy inestable Esto me va a dar El pretexto perfecto Que estaba buscando Para por fin Conseguirme ya Una buena Sandwichera De esas que Aplastan el panecito Para que todos los paninis Todos los sándwiches Que me preparo Me queden ahora Así de restaurante Tiene su mayonesa Con ajo rostizado Y chipotle Tiene su quesito Su aguacate La cebollita caramelizada Por supuesto La picañita Ahumada Recién asadita En el nuevo bebé Que ya conociste Así que no sé tú Pero yo A este sándwichito No le pongo Ningún pero Una maravilla No era guaguiu No era prime Una cosa normalita Pero bien suave La carne Con un sabor Muy natural Como lo queríamos Para este sándwich Porque todo el complemento De la aguacate Una maravilla Hacen que se aprecie Eso Eso El sabor naturalito De la carne Lo único Que me estaba haciendo Falta nada más Un toquecito Extra de salsa picante Y ahora sí Yo este sándwich Me lo juro Que no le pongo Ningún pero Está bien sencillo Pero muy Muy rico Como siempre amigos Es que yo Ya no quiero Ver más vídeos De este señor Ya he visto uno Ha sido divertido Me he reído Ya está No quiero ver Ni uno más Me pongo de mala hostia De verdad Es que de verdad Me pone Me enfada Me enfada Ya está Me da hambre tío Coño Oye Este vídeo de Dross Que más recomendado De qué año es cabrón A ver La sexy Ah Es de hace Once meses Y no lo he visto ¿Esto qué es? Se puede ver ¿No? El vídeo este De La madre Sexy De Moscú Dross Supongo que se puede ver ¿No? A ver El nombre es raro Pero a ver Es YouTube Es Dross No creo que tampoco A ver No ya Estoy estudiando Para ser mecánico Naval mayor ¿Usted bendice Mis embarcaciones Obligatoria Durante un año Obligatorio? Gracias viejo Culón de culo Yo desde aquí Bendigo tus embarcaciones Faltaría más Un saludito Pomelo Un saludito A ver A ver ¿Qué es esto? No lo he visto ¿Eh? Hace once meses Y yo porque me perdí este vídeo ¿Te acuerdas cuando aprendiste a cortarte las uñas? No Probablemente te dieron un corta uñas de palanca como el que estás viendo Y probablemente además Eso es una puta mierda Yo me corto las uñas con tijeras Ese aparato de mierda a mí me da cosa Te sobra un poquito de imaginación No me gusta Noto que me va a arrancar la uña Las putty Esto, esto ¡Ah! No puedo con ese aparato, ¿eh? No puedo, no puedo No puedo Cuando hago así me da la sensación de que me tira De que me va a arrancar la uña No, 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 no No puedo, no puedo Con este aparato Y sé que es el correcto Que la mayoría de seres humanos Se cortan las uñas con esto Lo sé Lo sé La gente normal se lo corta con esto Yo no Yo con unas tijeras Pero no tijeras de cocina Tijeras de uñas Que las venden en Amazon Que son de metal Pequeñitas Y tú con eso Clic, 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 clic Y con eso sí Yo con eso Esto No puedo Me da, me da toque No puedo Me da cosa Además Si te sobra un poquito de imaginación Las posaderas se te habrán fruncido Más que tornillos de submarino Al imaginar Todo el daño que se podría hacer Con este instrumento Que Si bien es pequeñito Tiene una pinta Muy malévola Lo mejor es que el vídeo va de este aparato Tío Que me da asco Una historia verídica de Cierto streamer ruso Bueno Se la pasaba transmitiendo Minecraft Y tenía una audiencia relativamente mediana Eran tiempos más felices para los creadores de contenido rusos Porque las sanciones económicas por la guerra de Putin No habían llegado Y Por lo tanto Es que Es que A veces me salen TikToks rusos Y claro A lo mejor es un chico O una chica Que está bailando en la calle Tendrías que ver los comentarios No, terrorista Hijo de puta Y dices A ver Que es un chaval de 18 años Que está bailando en Rusia Él no Él no está Dando la orden Para que bombardeen ningún país Pero tendrías que ver los comentarios Es ruso Hijo de puta Y dices Pero 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 a ver Que Entiendo que vayas a Putin Y le digas de todo O al gobierno Pero claro O sea No por ser ruso Estás Bombardeando cosas ¿No? Podían vivir de entretener al mundo Pero bueno Este chico Proveniente de una fría región Llamada Ust Borsia Era tímido ¿Pero qué va a pasar aquí? No lo sé Porque no lo he visto Tengo miedo, ¿eh? ¿Qué pasa con el corte? ¿Qué pasa? De hecho Por la poca información Que se puede conseguir Acerca de él Traducido Escuentemente del ruso Se averiguó Que dejó YouTube Y desembarcó En Twitch Precisamente Como terapia Para curar su timidez No es lo mismo Preparar un video En soledad Y luego hacerlo público Que afrontar a tu audiencia Y hablarles directamente El día que él abrió su corazón Y contó esto Algunos compatriotas Amén de ucranianos Bielorrusos Y kazajos Sintieron afecto Y se convirtieron en asiduos A su streaming ¿Pero qué va a contar? ¿Qué pasa? Sin embargo Nunca falta Un pelmazo No pares tanto Apareció un hater Un moscovita Particularmente Tóxico Que se burlaba De nuestro streamer Por su acento Vale ¿Qué sabemos hasta ahora? Un streamer De Rusia Ya está Y un día llegó un hater Y le dijo Oye Vaya mierda de acento No sabemos más Por su aspecto E incluso Por su timidez Y un corta uñas Cuidadito Esta lacra Se armó De todo eso Para usarlo En su contra A algunas personas Les parecerá raro Que un ruso Se burle del acento De otro ruso Pero piénsalo No lo creo Acuérdate Que una cosa Es Moscú Y otra cosa Claro Una cosa Es vivir en Moscú Y otra cosa Es vivir En una montaña Que de vecino Tienes a un oso Pues tu acento Será más Más de pueblo ¿No? Entre rusos Dirán Mira este acento De mierda tiene Claro Y si en tu propio país De estado a estado O de provincia a provincia Los acentos No es que de Moscú A Bortzia Bueno es como Como de España A Nueva York Más o menos La distancia Es que es increíble Lo grande que es Rusia O sea De Moscú A Bortzia Hay lo mismo Que de Barcelona A Nueva York Es increíble Es que es muy grande Tío Con tijeras Se corta la zarpa Mi abuela Cavernícola El 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 cortaúñas Da mal rollo Coño Me da cosa No No Felipillo Camarillo Un saludo Podrían ser Podrían ser más dispares Imagínate como es En el país Más grande Del mundo Vale Un streamer De pueblo Acuérdate también Que la gente De las capitales A menudo Tiene la fama De ser agrandada Eso Arrogante Creída Cabrón Y eso es exactamente Lo que pasaba acá Este hater Era tan bolsa De desechos Para perro Que sabiendo lo mucho Que su sola presencia Enfadaba A los asiduos fans De este chico Ucranianos Bielorrusos Kazajos Y propios rusos Arreciaba siendo Más bonzoñoso Que nunca Contra nuestro streamer Sabía que a los demás Les enfurecía Y se aprovechaba De ello Para colmo Estaba Borracho De poder Porque había logrado Interrumpir Ya varios Directos Haciendo que Nuestro amigo Se rindiera Y terminase El streaming Mucho antes De tiempo Pero no se le podía Banear Quiero decir Si viene alguien A un chat Os hacía muchas cuentas Era el típico Enfermito Multicuentas No Porque le meto Un ban Y a chuparla O igual se creaba Otra cuenta O algo así Un día se cansó Y le habló Directamente A su hater En pleno streaming O más que hablarle Simplemente Quitó Minecraft Miró a la cámara Y Le pidió Ayuda A su audiencia Reaccionado Reacciones ¿Sabes qué quiere decir Esto traducido Del ruso? No Podría Alguien Doxear A este tipo A pesar de que Su audiencia Lo apoyaba Y le daban Afecto Y cariño Lo cierto Es que Todos Estaban Tan cansados De este Subnormal Con vista Al Kremlin No puedo con Dross De verdad Es que me cae muy bien No puedo con Dross No puedo con Dross Que todos Se dejaron Llevar Y Doxearon Al tipo Encontraron Que era un sujeto De 40 años Bastante obeso De clase baja Quien vivía Con su madre En un barrio Bastante popular En Moscú Saber eso Habría sido suficiente Para algunas personas Pero no para nuestro Streamer Quien por cierto Como el presidente De su país Se llama Vladimir Hostia Hostia Vladimir decidió Tomarse el tren A Moscú Supongo que para un Oye pero ¿Cuánto te tienen que tocar Los huevos Alguien en un chat De Twitch Para ir a su casa? O sea ¿Pero cuánto te tienen Que tocar los huevos? ¿A que lo mata? Es que Igual nos estamos riendo Yo no he visto este vídeo Igual lo mata O se lo come O con el corta uñas Le arranca Algo Hater palurdo Sería ver Aparecer a la persona A la que hace Bullying por internet En persona Eso sería Escarmiento suficiente Para algunos Pero Vladimir Iba por algo más Imagínate En esa situación Imagínate Que tú Vas a confrontar A tu hater ¿Qué llevarías encima? La mayoría dirá Que iría armada De un buen sermón Pero Vladimir No era bueno Con las palabras Por lo tanto ¿Con qué podía ir armado? Con un dildo Obviamente No con un arma de fuego Se la habrían decomisado En el tren Resultó ser Que no tenía Una pistola En el bolsillo De su abrigo Tenía simplemente Un corta uñas De palanca Nuestro streamer favorito Envocó a su hater En la puerta De su edificio Mientras este Llegaba del trabajo Era un diseñador Gráfico De segunda mano Quien hacía Comics pornográficos Para una revista Independiente Porque hasta eso Llegaron a doxear Vladimir Sabía La hora En que salía Sabía Que su nombre Era Simi Lo cual En ruso Equivale a Jimmy Sabía Como lucía Y Jimmy No tenía La Oye pero ¿Por qué me hacen fotos Por la calle Tío Dross Tío Respétame Más mínima idea Como todo mojón Cobarde de internet De que ya no tenía Su único poder Dross El anonimato Es que además Coge una foto Donde yo no salía Precisamente bien Dross Tío Las tetas Tío Te la voy a hacer corta El plan de Vladimir Y esto se sabe Por confesión propia Era golpear A su hater Bajarle Los pantalones Y comerle los huevos ¿No te imaginas? Oye mira O paras O te voy a comer la polla O paras De insultar en mi chat O voy a tu casa Y te como la polla Y picarle el culo Varias veces Con el corta uñas ¿Cómo? O sea En el culo Hacer así Con el Sin embargo El plan no pudo ser No ocurrió Porque la mamá Del pelmazo Apareció a tiempo Para salvar A su hijo Sin embargo Algo interesante Ocurrió La madre del hater Lejos de espantar A Vladimir Lejos incluso De llamar A la policía Decidió tomar El toro Por los cuernos Vale o sea Vladimir llegó A la casa del hater Pero No pudo hacer nada Porque la madre Del hater Defendió a su hijito No le hagas nada Fuera de aquí Contexto Los sentó A los dos En la mesa Para hablar A ver ¿Cómo? ¿Cómo? Vladimir al departamento Tomara el toro Lejos incluso De llamar A la policía Decidió tomar Al toro Por los cuernos ¿Esto quién? La madre La madre del hater ¿No? Hizo subir A Vladimir Al departamento Y De manera Muy estricta Los sentó A los dos En la mesa Para hablar En plan Hablen Y solucionen Sus problemas Te sorprenderá Saber que Noravich La madre Era en realidad Una leona ¿Cómo? Una madrasa Muy justa Porque ella Sospechaba Que el imbécil De su hijo Andaba en cosas Malas Por internet Pero cuando Nuestro streamer Se lo confirmó Fue ella misma La que abofeteó Y regañó A su hijo De 40 años Pero espera La cosa No termina acá Invitó A cenar A Vladimir A nuestro amigo Que había viajado De tan lejísimos Y aunque te parezca Descabellado Le ofreció Hospicio En el sofá Te pido Que te imagines Lo que para el hater Debió haber sido Todo esto Esperemos que no Llámame Yo que sé Llámame malpensado Pero Espero que no bese A la madre Algo así En especial Porque Vladimir Claro es que ahora He visto La madre sexy De Moscú Claro ahora Me acabo de acordar Del título Contando a su pequeña audiencia Lo que sucedía A través de su página En BK Por si no lo sabes BK Pseudónimo de Bcontakte Es el equivalente Es el equivalente Al Facebook Ruso Obviamente Lo hacía De manera Educada Siempre amable Y muy agradecido Y caballeroso Con la mamá Del idiota A estas alturas Corto esta historia Real un instante Para preguntar A que A que A que Acaba siendo El padrastro Del hater A que el hater Le va a tener que decir Papá a partir de ahora Uy 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 ¿Qué podría salir Peor para el hater? Él quizá Hubiese deseado Mejor ser víctima Del cortaúñas De palanca Que de lo que Estaba pasando Te podrías imaginar Ah pero que esto Esto es real Esto es Vladimir Y su madre O sea Bueno Esto es Vladimir Con la madre Del hater Esto es real Están poniendo Fotos de ellos Claro porque Son los mismos ¿No? Él quizá Hubiese deseado Mejor ser víctima Del cortaúñas De palanca Que de lo que Estaba pasando Te podrías imaginar Una situación Más bochornosa Más humillante Más patética Para Jimmy Que todo Lo que pasó Ya Si ese es el caso Espera Porque como dicen En las telecompras Hay más Muchísimo más Resulta que Vladimir Y Noravich La señora Conectaron Muy bien Lo que fue El ofrecimiento De una noche De hospicio Desembocó En dos Noches Ambos Vladimir Y la madre Del tonto Hablaron Y la madre Del tonto La madre Del tonto Hablaron mucho Se entendieron Muy bien Vladimir Y la madre Del tonto Hablaron mucho Vale Se entendieron Muy bien Y en un todo Para hacerte la corta Al mes De lo sucedido Comenzaron Un romance Lo más interesante Del asunto Es que el departamento Del hater O mejor dicho De la mamá Del hater Es pequeño Así que Seguramente En más De una ocasión Este habrá estado En su cama Mientras Escuchaba a su madre Y hablaba De Vladimir Teniendo sexo Este caso Se hizo famoso En Rusia Y si bien Nuestro amigo Streamer Iba con Que son ellos Son ellos De verdad Lo que pasa Que la madre Pues si que es verdad Que Que No se cuantos años Tiene Pero parece joven No Que son ellos De verdad Coño Mira Vladimir Vladimir Y la madre Del tonto Tío La peor Intención Del mundo Lo cual Admitamos Era reprochable Creo Que todos Podemos Estar seguros De que Para variar Por fin Una historia Terminó Bien Esto era la madre Antes No entiendo Nada Que está pasando Dross Pero la madre A ver Se me pica Hasta los ojos La madre Era así Cuando conoció A Vladimir O era así Claro Y si Es una historia Del mundo real En cuanto A nuestro Hater Pues Si no le gusta Que se vaya De casa Sin embargo Spoilers No se pudo ir Demasiado Perdedor Para ello Su víctima Pasó a ser Técnicamente Su padrastro Nuestro streamer Favorito De Ust Borsia Se agendó Una tremenda MILF De Moscú Guau 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto qué es? Ah, es el otro Guau Guau Bueno No, no El vídeo está bien Gracias por Por recomendármelo Vídeo duro Pero está bien Es una buena historia La verdad Guau, eh Guau Vaya tela, chaval Hostia, tú Bueno Increíble Increíble historia La verdad